Bien, estamos acá con el señor Ricardo Cerón, y no nos vemos en el viaje. Hola, a ver, o buen día. ¿Cómo estás? Bien, vos sabés que el 11 del 11 del 11 se consagraron las nuevas 7 maravillas naturales del mundo y este lunes se festejaron, estamos en cataratas esos dos años, pero tenemos un video, un especial video de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo. Lo vemos y después tenemos como... Pero antes, contame eso primero. Mirá, vamos a hablar porque el Día de los Enamorados, el 14 de febrero del año que viene, la empresa New 7 Wonders va a hacer un sorteo a través de la página web. Siete parejas de todo el mundo podrán visitar las maravillas naturales, totalmente gratis. Pasaje, hotel, todo esto. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que anotar, entra a la página www.visitwonders.com, la que vemos en pantalla, y ahí vas a poder meterte en este sorteo totalmente gratuito para que siete parejas de cualquier lugar del mundo puedan conocer las cataratas. Maravilloso, realmente. O cualquier lugar de... Maravilloso. No, 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 las siete maravillas. El sorteo es solamente para conocer las siete maravillas naturales. ¿Vemos el corto? Dale, ahora sí, vamos a ver. And there are seven. Seven discoveries. Seven sensations. Seven marvels. Open your eyes. Breathe deep. And be surprised. Live seven lives. Visit the new seven wonders of nature. Maravilloso. La verdad que lindo sería poder visitar, ¿no? Sí, una duda cómoda. Ahí la sello, la montaña de la mesa en Sudáfrica. La campaña se llama Wonder Love. Amor maravilloso. Y el día de los enamorados. El día de los enamorados. Por eso, justamente por eso, siete parejas podrán recorrer el mundo y visitar estas nuevas siete maravillas.